Música Señores Yo estoy aquí analizando Y buscándole el porqué ¿Cuál es el culmo del hombre? Cuando anda con su novia o su esposa Mejor dicho, cuando anda con su chica Y este Mira para un lado Y allí Se encuentra una mujer Miren que cosa Si esta chica Se ve mucho mejor O mucho mejor Que la suya Y esta ve que este se queda observándola Ay Ay Solo estoy pensando Esto se va a poner fe Este hombre quisiera enterrarse vivo Porque la mirada que le dan Si es posible hasta lo que visca Pero eso no es todo Eso no es todo Resulta Que eso se lo van a recordar siempre Pero si se da el caso Si se da el caso De que esta chica Que este chico Observa No se ve mejor Que la suya Esta lo toma a chiste Y le dice Que se la va hasta conseguir A ver una cosa Yo aquí pensando No se por qué Pero Hay que Mi consejo Es que de hombres No miren a esta mujer No la miren No la miren No la miren Volteate para el otro lado O mira a las nubes Pero no te atrevas Porque te lo va a estar recordando Mientras vida llega Ay Si se ve mucho mejor Trágate 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 Mira a la tierra que te trae Trágate Tu salido A tu mirada Trágate Todo lo que tú quieras Pero no la miren Yo mejor sigo pensando Mejor Mejor sigo pensando Trágate 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 Trágate